El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, destacó y el buen desarrollo de las relaciones bilaterales con El Salvador, al reunirse en Moscú con su homólogo salvadoreño Hugo Martínez. Lavrov resaltó que la entrada en vigor el año pasado del acuerdo de excesión de visados ha supuesto un impulso para las relaciones entre Rusia y El Salvador. Además, destacó la influencia positiva en los contactos entre ciudadanos, empresas y en general los lazos entre ambos países. El canciller salvadoreño, por su parte, coincidió con su anfitrión en que las relaciones entre ambos países han ido fortaleciéndose a lo largo del tiempo y recalcó la importancia de los 25 años de relaciones diplomáticas con Rusia que se cumplen este mismo año.